Dos coches bomba que explotaron en una zona comercial y financiera del norte de Quito volvieron a poner la atención en el aumento de la violencia en el país andino. No hubo víctimas a causa de estas explosiones. Uno de los vehículos explotó la madrugada del jueves afuera de una de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, situada frente a una universidad. El segundo estalló la noche del miércoles en otra zona cercana, donde anteriormente funcionaba la misma institución de control del sistema penitenciario, dijo la policía. Los hechos estarían relacionados con varios traslados de privados de libertad que se realizaron a víspera, agregó la policía. Los aprendidos, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Entre los restos de las explosiones se encontraron cilindros de gas, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita. La zona permanecía acordonada este jueves. Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para el expendio y distribución de drogas. Los hechos de violencia han ocurrido principalmente en ciudades costeras como Guayaquil y Esmeraldas, consideradas las más peligrosas del país. Pero el caso que más impacto causó fue el crimen del candidato Fernando Villavicencio, cuando salía de un meeting de campaña en un colegio de Quito. Villavicencio fue baleado al subir a un automóvil, pese a tener custodia policial. Durante el resto de la campaña, algunos postulantes optaron por presentarse en actos públicos con chalecos antibala. Rosalba Ruiz, Associated Press.